No hay nada igual que pilotar tu avión. Con una chica en Nueva Jersey, esperándote. Un avión emociona tanto a la gente como ver correr a un hombre. Pero lo que quieren, lo que de verdad les vuelve locos, es que te estrelles. Ver cómo se parte tu vida. Muy plano estirman como si fuera de papel. Ver al personal de Tierra sacándote como una muñeca de trapo, antes de que estalle. Eso les emociona. ¿Qué? ¿Por eso no fue a París? ¿Porque estrelló su avión? Abril de 1924. Tres semanas antes de los Juegos. Oí por la radio cómo ganaba Paduk. ¡Madre mía! Sí. Hay que ser idiota. Eso me dijo mi padre.